El número de muertes por el paso de Iota sobre Centroamérica continuaba en ascenso. Según información oficial de autoridades, casi tres decenas de personas habían fallecido hasta el miércoles en Nicaragua, Honduras, Panamá, El Salvador y el archipiélago de Provincia y Santa Catalina en Colombia. El ciclón se disipaba en su paso sobre El Salvador, donde se evacuó a casi 900 personas de zonas de alto riesgo y al menos 200 fueron distribuidas en albergues. Iota tocó tierra el lunes como huracán 5 en el Caribe Norte de Nicaragua. Las fuertes lluvias también impactaron Guatemala, causando el desborde de ríos y caída de árboles en carreteras sin dejar víctimas. Honduras sufrió inundaciones tras el crecimiento de los ríos. Las principales afectaciones se observaban en las ciudades norteñas de La Lima, El Progreso y otras comunidades del Valle de Sula, cercano a San Pedro Sula, la segunda ciudad del país. Centroamérica ya había enfrentado recientemente el paso de ETA. El doble impacto de las poderosas tormentas provocó llamados de los gobiernos centroamericanos a atender los efectos del cambio climático y hacer pedidos de ayuda internacional.